Hola compas, bienvenidos a un programa más de Nadando contra la Corriente, un programa que tenemos aquí la comunidad migrante de trabajadores lecheros en Vermont. Me complace estar compartiendo el programa hoy con mi compañero Abel, quien también es organizador en nuestro grupo Justicia Migrante. ¿Cómo estás Abel? Bien, bien, sí, me llamo Abel, ya algunos me conocen. Es un placer estar otra vez aquí en Nadando contra la Corriente. Tiene un buen rato que no ha estado aquí en un episodio, entonces se siente chido. Sí, yo imagino que ya la gente te extrañaba un montón. Ojalá, ojalá, vamos a ver los views, el rating, a ver qué dicen. Sí, no, y quiero agradecer en especial a Abel porque sí, se animó para estar aquí después de mucho tiempo. Y sí, aquí vamos a hablar de, sí, ahí en el título del programa pudieron ver un poco, pero vamos a entrar entonces a la agenda a ver de lo que vamos a estar tocando hoy. Y sí, entrarle de lleno, ¿no? Pues bueno, entonces, sí, vamos a hablar de la conferencia de prensa que va a haber para meter peticiones de discreción procesal de 10 compañeros, ¿verdad?, que van a pedir cerrar sus casos, vamos a detallar todo eso. Después vamos a dar un resumen de la acción que pasó el 12 de junio y vamos a también hablar un poquito de los comentarios. Ayer en la página de Hannaford, eso con la campaña Leche con Dignidad. Y bueno, sé que muchos van a estar atentos como al torneo de fútbol de este año, entonces ya hay mucha plática sobre eso, pues vamos a dar más detalles, ya que el último programa no lo logramos. Y vamos a hablar de fechas importantes que no se pueden perder. Entonces, ahí para que se vayan quedando hasta el final del programa. ¿Qué te parece la agenda de hoy? Pues me parece buena, vamos a ver qué tal sale. Sí, sí, y yo sé que para ti un poquito sorpresa, pero yo sé que eres el chingón, ¿va? Entonces, sí, pues empecemos con, bueno, una noticia que no está aquí en la agenda, pero quería compartir con la comunidad. El programa pasado de Nadando contra la Corriente, enfocamos el tema en lo de la protección contra arrestos en las cortes de Vermont, o sea que migración no puede hacer arrestos ahí. Y ya el proyecto de ley había avanzado en el Senado, pues, y faltaba la firma del gobernador, pues ahora esto ya es ley. En Vermont se suma a uno de los pocos estados donde prohíbe que en las cortes estatales no pueda llegar migración a hacer arrestos. Y recuerden que de eso dijimos que ni yendo a la corte, ni en la corte, ni saliendo de la corte, o sea, regresando a tu casa, o sea, prácticamente ese día no pueden hacer arrestos. Esto es una protección grandísima y lo dijimos el programa pasado. Es un avance como en los derechos inmigrantes, ¿verdad? Porque estamos limitando esto a la cacería o la hostigación que está haciendo inmigración constantemente a nuestra comunidad. Así que si tienes corte por un ticket o lo que sea, pues ya siéntete más cómodo o cómoda en yendo a estas cortes. Entonces quería compartir eso como modo de celebrar un avance más aquí en el estado de Vermont. Y si no saben todos los detalles, vayan a ver el otro programa. Pero bueno, entremos de lleno, Abel, a la acción del 12 de junio. El domingo pasado estuvimos tomando acción en contra del supermercado Hannaford, al cual estamos llamando a que sea una leche con dignidad. ¿Cómo estuvo eso, Abel? Cuéntanos, tú fuiste el vocero, uno de los que agarraste el megáfono y estuviste facilitando el espacio para que la comunidad pudiera expresar acerca de sus derechos. Cuéntanos qué pasó ahí. Sí, sí, pues este, sí, como ya saben algunos, tal vez algunos de ustedes estuvieron ahí presentes en el día. Creo que muchos de los que van a ver el video estuvieron ahí. Y algunos por el tiempo del horario, pues no pudieron llegar, ¿verdad? Pero, pues como saben, seguimos presionando a Hannaford, ¿no? Entonces este domingo pasado, el 12, hicimos una marcha ahí en Williston, una mini marcha, digámoslo así, para seguir presionando, ¿verdad? Y que, pues Hannaford tome ese paso importantísimo, ¿no? De realmente escuchar al trabajador y no seguir ignorando nuestro llamado a que, ¿verdad? Sea un programa para cambiar las condiciones en las que vivimos. Fue súper chido, llegó mucha banda. Yo conté con más como 50, 60 bandas que andan por ahí, de diferentes condados, de Franklin, de Addison, de Noreste, ¿verdad? Entonces creo que muy chido en ese aspecto de que la comunidad poco a poco se está despertando, ¿no? Y dándose cuenta de que la única forma que vamos a ganar esto es si nos unimos, ¿verdad? Si todos nosotros, los que trabajamos en rancho, enfrentamos la realidad y conocemos mejor esa realidad, vendemos y nos, y contamos esa historia, ¿verdad? Públicamente y lo que Hannaford ha dicho, ah, pues no es cierto lo que dicen los trabajadores en Vermont, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dicen ellos, pero creo que la banda sabe mejor la realidad y entonces fue chido ver que, pues, la banda está ahí ya, este, juntándose para decir, ¿no, Hannaford? La realidad es diferente, ¿no? Y creo que ese mensaje va a ser poderoso en los siguientes meses, ¿no? Para seguir poniendo esa presión. Sí, Abel, muchísimas gracias por compartir eso. La verdad que para mí fue una de las acciones como bien poderosas que hacemos. Como dijiste, fueron como alrededor de 100 personas, ¿verdad? Que estuvimos ahí, 100, 120, no tenemos el conteo exacto. Pero, bueno, quiero decir que la mayoría eran compañeros de los ranchos lecheros o compañeros migrantes, ¿verdad? Que están luchando por los derechos, empujando para que Hannaford se una al programa de Leche con Dignidad. Y fue poderoso en muchas formas, ¿no? Entonces, el arte, con los títeres, con las pancartas, los voceros, ¿verdad? Ahí en la pantalla estábamos viendo a Diego, quien hizo un buen trabajo también compartiendo su caso, ¿verdad? Una mala experiencia que le ha tocado vivir. También estuvo Rubinay, quien está bajo el programa de Leche con Dignidad y como la fuerza con la que mandaba el mensaje, ¿verdad? De que el programa funciona y que Hannaford no debe estarlo pensando tanto y proteger a los trabajadores. Y también tuvimos a Amanda representando la Comisión de Derechos Humanos de Vermont. Entonces, para darle más validez y reforzar el mensaje de los compas, ¿verdad? Que estamos hablando de derechos humanos. Sí, entonces, Abel, si pudieras escoger un momento de la acción, ¿cuál crees que sería tu momento favorito así con el que te quedas de esa acción? Pues, hubo varios momentos chidos. Creo que uno en especial fue, sí, creo que escuchar a los voceros, ¿verdad? Creo que los dos voceros fueron buenísimos, Diego y Rubinay. Y creo que, como decía, que eso es bien poderoso, ¿no? Como escuchar la historia de Diego, qué pasó, ¿verdad? Y escuchar a Rubinay diciendo, bueno, pues, hay una solución que tenemos como trabajadores. Creo que esa fue mi parte favorita, ¿no? Y creo que sí, había mucha arte, había, ¿verdad? Como teatro, ¿verdad? Los compañeros de Bread and Puppet, ¿verdad? Que son un grupo de artistas que nos ayudan siempre. Andaban ahí y tenían vacas y eso, teteres. Entonces, fue chido, creo que esa combinación. Sí, sí, sí. Sí, Abel, creo que coincido contigo. Para mí esa fue una de las, del, como se dice, el momento, ¿verdad? Poderoso, que hace bulla, que se escucha, que mandamos el mensaje. Y sí, este grupo de Bread and Puppet nos ayuda como, se visten de vacas, una vaca altísima ahí caminando en los zancos. Entonces, que es visible, ¿verdad? Que la gente que está pasando alrededor puede ver, Ah, y ese grupo, ¿qué hace ahí? ¿Qué están luchando? Pues ahí se refleja, ¿verdad? Quienes somos, trabajadores lecheros demandando la justicia, ¿verdad? Para, en nuestros trabajos. Entonces, sí, Abel, creo que, sí, queremos agradecer como al grupo Bread and Puppet porque ya son como nuestro, es como una alianza, ¿no? Justicia Migrante creo que le restaría, si ellos no están, restaría bastante a nuestras acciones. Entonces, queremos que ellos sepan, que agradecemos y reconocemos ese gran esfuerzo que hacen para estar con nosotros. Y diría que, como repito, ¿verdad? Llegaron varios, creo que la idea es de siempre como, queremos decirle, Alejandro, porque no somos uno, ni dos, ni tres personas las que queremos leche con dignidad, ¿no? Sino que vean que hay toda una comunidad de trabajadores que está liderando esto y que son muchos los que quieren que se unan al programa Leche con Dignidad. Entonces, creo que es importante que siempre hay una forma de que todos podemos participar, ¿verdad? Si hoy no pudiste, le pedimos a la banda que no pudo. Bueno, tal vez puedes llegar para la próxima, para la próxima, ¿verdad? Pero la presencia es lo que va a hacer de que Hannaford se dé cuenta de que, pues, no es un company, dos, ¿verdad? Sino que somos muchas personas, ¿verdad? Por todo el país pidiendo esto. Sí, sí, sí. Los que no han podido ver el Facebook en vivo, les invitamos a que lo vean, ¿verdad? Porque, sí, transmitimos como por 50 minutos toda la marcha, los discursos, los testimonios de los compañeros y quedó ahí. Y yo al principio lo decía, ¿verdad? Como estas acciones son muy poderosas, la presencia de los trabajadores es lo que le da poder a eso, la sola presencia, pero si no pueden estar, hay otros pasos a tomar. Y eso, ¿verdad? Es lo que íbamos a compartir también porque hubo ayer, ayer, 15 de junio, uno de los días donde llamamos a consumidores, más que todo aliades, a tomar, a hacer llamadas al Hannaford, ¿verdad? Estuvimos haciendo un día de llamadas y lo que pensamos para la comunidad, tomar un paso, ¿verdad? Como incentivamos a la comunidad, agitamos a la comunidad, hacer comentarios en la página de Hannaford, en la página de Facebook, que es una acción ya recurrente o muy continua que venimos haciendo, pero escogemos días donde, ok, comunidad, aquí, ok, trabajadores, este es el día para que todos metamos presión. Y en total fueron, yo estaba revisando esta mañana la página, yo dije, a ver, para compartirlo en nuestro programa hoy, y fueron casi 100 comentarios, a los cuales tiene un montón de, me encantas, hay algunos comentarios que tienen 6, 8, me encantas en un comentario, que eso para mí, bueno, no es tan típico, no soy tan popular quizás, pero pues yo al verlos digo, újale, cuántos corazones, cuántos deditos ahí que me gusta, entonces creo que Hannaford está escuchando, ayer escuchó por llamadas y por el Facebook nos estuvo escuchando, ¿verdad? ¿Algo que quieras comentar con esto de los mensajes? No, no, pues igual, por ahí si ven el mío, denle un like. Pero sí, yo ayer, algunos de nosotros andábamos haciendo visitas, y sé que algunos pusieron ahí su comentario, y sí es importante, ¿verdad? Algunos dirán, no, pues, ¿qué hace un comentario? ¿Qué logra? ¿Verdad? Pues, ¿para qué lo pongo si nadie no ve? Pero, pues, la realidad es diferente, ¿no? Es que, pues, ven los dueños de la empresa, pero también la gente, ¿verdad? Los consumidores que sepan realmente la historia de dónde viene la leche, ¿no? Y creo que, en ese aspecto, creo que nos ayuda mucho a ganar más poder, ¿no? Sí, que escuchen la demanda que estamos haciendo los y las trabajadoras, y es una acción sencilla y que mantiene la presión, ¿verdad? Ah, no puedo ir a la acción, pues comento acá, ¿verdad? Entonces, es una acción que se puede tomar a diario, si uno quiere, y con foto, con video, es más poderoso, y usar los hashtag, leche con dignidad, Milwick Dignity, entonces, ahí, para que la comunidad sigamos presionando. Chido, Abel, entonces, otro tema que quería compartir, ¿verdad? Con toda la comunidad, cambiando ya el tema, ¿verdad? De leche con dignidad, vamos a transicionar a los derechos inmigrantes, ¿verdad? Esta lucha en parar el abuso de las agencias de inmigración, parar las deportaciones, todo esto que hacen, ¿verdad? Contra nuestra comunidad. Pues este martes, ¿verdad? Habrá una conferencia de prensa anunciando el lanzamiento de una campaña para parar deportaciones de 10 miembros de nuestra comunidad, ¿verdad? Estos compas se están organizando y están haciendo todo el plan. Ellos decidieron que se haga una conferencia de prensa para meter estas peticiones. Recuerden que esto de cómo parar o pedir discreción procesal, se llama, fue gracias a una demanda exitosa que se hizo, ¿verdad? Contra ICE, miembros de Justicia Migrante, y la organización como representada como un miembro más en la demanda y un montón de acciones más hicieron que la administración nueva creara una política, ¿verdad? Que protege a los inmigrantes quienes luchan por los derechos laborales y de vivienda. Quiere decir que los que nos organizamos, ¿verdad? Ya sea en el lugar de trabajo o organizamos a través de una organización comunitaria como Justicia Migrante y permite que las personas en proceso de deportación como estos 10 compas puedan hacer una petición para cerrar sus casos así de por vida, ¿verdad? Y ya no tener que ir a las cortes y ese tipo de cosas de ¿qué va a pasar en mi corte? ¿me van a decir que ya me vaya a mi país o qué? ¿verdad? Entonces, y así lograr un alto a más deportaciones. Entonces, varios de los miembros de Justicia Migrante que están pidiendo esto es Sebastián, José Luis, Nahum, Alejandro, Sergio, Ismael, José Ángel, Hugo, Ambrosio y Pedro, ¿verdad? Son los que están metiendo sus peticiones para poner en práctica esta nueva política de, sí, como pedir discreción procesal en los casos de deportación. Y bueno, lo que se va a exigir en esta conferencia de Prensabel es que ICE cumpla con las peticiones de la nueva administración de Biden y cierre los casos ya, ¿verdad? Entonces, eso va a ser muy poderoso. Entonces, ¿cuándo es la acción, verdad? Entonces, aquí en la pantalla voy a compartir como una imagen de un evento que acabamos de sacar recientemente por Facebook que se llama Alto a las Deportaciones. Y se ve ahí en la foto el lugar, el edificio federal, donde vamos a llevar a cabo la conferencia de prensa, donde van a estar la mayoría de los compas que están metiendo sus peticiones, va a ser este próximo martes 21 de junio a las 11 de la mañana aquí en el edificio de la Corte Federal en Burlington, ¿verdad? Ahí para quienes anden ese martes a las 11 por aquí, les invitamos a que pasen, ¿verdad? No es una acción, una marcha grande, sino nada más es reunirnos ahí. Va a llegar la prensa, ¿verdad? Periódicos, radio, estamos contactando a todos para que lleguen y cubran ahí el mensaje que van a estar dando los compas. Un poco del plan de la acción, ¿verdad? Pedro será uno de los voceros que va a estar hablando en nombre de los 10 compañeros de por qué estamos metiendo esta petición. Yo también voy a estar como compartiendo acerca de dónde viene esto y qué son las peticiones y estamos invitando aliades de la comunidad, ya sea de iglesias o abogados o representantes estatales que también pongan su voz en solidaridad con el grupo de compas que va a estar pidiendo y ya después de que hablan los voceres va a haber un espacio para preguntas y entrevistas, ¿verdad? Eso es lo que significa una conferencia de prensa, Abel. Entonces, sí, pues ahí invitamos a la comunidad a que esté prestando atención, los que puedan estar presentes, será súper bueno. Sí, Abel. Entonces, ¿qué puedes decir como para el resto de la comunidad, por ejemplo, los que no pueden venir o cómo nos solidarizamos con este grupo de compas que está pidiendo que se cierren sus casos, que no siga su proceso de deportación? No, pues creo que ya tú lo dijiste, ¿verdad? Si tienen chance, los que tienen tiempito, sé que el horario puede ser un reto, pero estar presentes, ¿verdad? Y creo que de esa manera podemos mandar ese mensaje a la migra de que, ¿verdad? No tenemos miedo, ¿verdad? Estamos aquí, estamos organizándonos, levantándonos por nuestros derechos y, ¿verdad?, mandar ese mensaje, ¿verdad?, que sepan que no vamos a dejar que otra vez vuelvamos a las sombras, ¿no?, como con ese miedo de antes. Entonces, sí, si los que no pueden, creo que algo chido que estamos haciendo ahorita mucho es darle un like por Facebook, ¿verdad? Ves que viene la publicación, compártela, ¿verdad? Dar un comentario ahí para que más gente se siga enterando. O sea, que todos conocemos una persona o dos en Facebook ahí, ¿no? Y si ponemos algo, seguro lo van a ver. Entonces, creo que de esa manera, si no pueden tener presencia, ve al evento, dale like, compártelo y de esa manera podemos seguir educando a la banda de lo que ya hemos ganado, ¿verdad? Porque no es de que vamos, ya hemos ganado muchas cosas y esto es una protección más, ¿verdad?, que ojalá después te pueda expandir a más personas que pierdan ese miedo de, ah, pues yo voy a meter mi queja también, ¿verdad? Creo que les agradecemos a estos 10 compas que están como haciendo el camino, ¿no?, para, haciendo la prueba para ver que todo salga bien. Entonces, ojalá muchos después se animen. Sí, porque ahorita bajo el memorándum, esa protección de que se puede pedir que se cierren tus casos está en papel, ¿verdad? Y aquí en Vermont, y se están organizando compañeros en diferentes partes del Estado y se puede hacer individual, pero aquí lo estamos haciendo grupal y estos compas que mencioné son los pioneros. Entonces, nos van a abrir el camino, van a hacer que esto que está en papel se ponga en práctica, ¿verdad? Y esperamos que así sea y mucha esperanza. Entonces, sí, y lo más importante es recordar que el memorándum tiene ese factor positivo de que organizar por tus derechos, derechos laborales y de vivienda, está protegido, ¿verdad? Bueno, y sí, reconocer a estos compas, de verdad, por todo el trabajo que están haciendo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, Abel, pues hablemos entonces del torneo, ¿verdad? Yo sé que este, ¿cómo se llama? Este programa, el primero que lo abrió, yo lo primero que dije, hasta intencional, le puse torneo. Estos compas quieren saber del torneo, quieren jugar al fútbol. Y sabiendo que ya se viene el mundial, ¿verdad? El mundial del 2022, estamos ahí. ¿Sabes la fecha del mundial? Pues ni sabía que había mundial. Ni sabías que había mundial. Sí, 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 no, tampoco la sé, pero bueno, ya. Sé que por lo menos ya México está dentro de las, ¿cómo se dice? De los equipos que van a jugar y ya tiene su lugar ahí. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Como que la selección anda, no tan chida, pero ahí va. Pero la comunidad aquí va a tener mundialito local. Entonces, ahí es donde queremos enfocar. Entonces, Abel, ¿qué nos cuentas del fútbol? ¿Qué sabes hasta ahora del fútbol? Sí, pues sé que ya muchos por ahí han escuchado que tienen sus equipos. Sé que muchos ya están pidiendo el día libre, apartando el día. Y creo que, bueno, si no saben, ¿verdad? El día, pues va a ser el 16 de julio. Entonces, yo he escuchado que ya hay como unos 8 o 10 equipos, ¿verdad? La banda está emocionada. Creo que este va a ser uno de los torneos más grandes y más emocionantes que hemos tenido, creo que en todos los años. Pero sí, el 16, sí. Pues tengo, estoy aceptando ahorita propuestas. Tengo dos propuestas ahorita, a ver si lo van a concretar. Por ahí me van a ver rolando el balón en la cancha. Pero yo estoy emocionadísimo, ya he puesto. Sí, sí, sí. Gracias, Abel. Entonces, la cita va a ser el sábado 16 de julio. Sí, ya saben, fue donde el año pasado, aquí en Essex, un complejo de fútbol que hay ahí, Tree Farm se llama. Ahí vamos a estar reuniendo a la comunidad. El año pasado fueron como 200 personas, 12 equipos, creo que, 8 equipos. Sí, 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 como que hubieran 12, creo que. Entonces, este año parece que igual. También las compañeras, ¿verdad?, de la comunidad. Hay más compañeras. Ya sé que están ahí intentando practicar cada vez y más para también jugar en el torneo. Entonces, va a ser bien bueno ese torneo. Incluso a mí me contactaron unos compas fuera del estado, de Maine, que quieren traer un equipo. Y estoy seguro que en Nueva York también podrían animarse a venir. Entonces, eso le pondría más como, ¿cómo se dice?, emoción a esto. Así que vamos a ver si llegan. Por lo menos los de Maine sé que sí están haciendo lo posible. Pues sí, Abel, entonces, me imagino que los que ya tienen ese cargo de capitán, de director técnico, ¿verdad?, que están armando los equipos, que ya conocemos a varios, ya están. ¿Cuándo me puedo inscribir? ¿Cuándo puedo meter mi equipo para no perder la oportunidad? Así que les queremos decir que desde ya, ¿verdad?, yo, Quique, voy a estar como encargado de inscribir los equipos. Vamos a crear una tabla donde se pone el nombre del equipo y los jugadores. También queremos tener información. Siempre es una oportunidad para agarrar los contactos de toda la comunidad. Y Abel va a estar también apoyando. Así que, bueno, de preferencia, contáctenme a mí, pero si no, también pueden contactar a Abel para que anotemos sus equipos. Con eso de los nombres, aquí es una propuesta que tenemos y una petición, más que nada, para la comunidad. Es que este año queremos que los equipos, pues, se sientan, ¿verdad?, empoderados con nuestras raíces, con la lucha, ¿verdad? Y así queremos que esto se refleje en los nombres de los equipos. Porque algunos en el torneo se han puesto los nombres del rancho y así, pero esta vez como queremos, por ejemplo, los luchadores contra la injusticia, ¿verdad? Como, no sé, jugador, el equipo en contra del robo de salario, ¿verdad? O el nombre de donde vienes, ¿verdad? Los de Chiapas, no sé, algo, pero que sea de nuestras raíces o la lucha. Entonces, sí, Abel, creo que ahí está la invitación para que toda la comunidad pueda venir al torneo. Bueno, sí, ¿cuál es? Pero cuéntanos, Abel, bueno, aparte de disputar un trofeo, ¿verdad? Que todo eso lo vamos a estar comunicando más adelante, todos esos detallitos. Pero aparte de jugar al fútbol, ¿qué es algo más que, por qué hacemos el torneo? Buena pregunta, compañeros. Pues, sí, ¿verdad? Como, en partes, pues, sabemos que hay muchos compas que les gusta jugar y es algo que nos conecta, ¿no? Entonces, lo hacemos para eso, pero más allá de jugar fútbol, ¿verdad? Este, es un recaudo de fondos, ¿no? Para seguir, bueno, recaudando fondos para hacer el trabajo que acabamos, estábamos ahorita mencionando, lo de empujar a Hanafor a que sea una leche con dignidad, ¿verdad? Ya hay ranchos bajo el programa, ¿verdad? Es algo exitoso, ¿verdad? Lo de la licencia, no más polimigra, ¿verdad? Como queremos seguir recaudando fondos para hacer el trabajo de la organización, ¿verdad? Para seguir luchando por los derechos que tenemos y que nos faltan todavía luchar, ¿no? Entonces, un recaudo de fondo, ¿verdad? Este, con ese enfoque, entonces, estamos invitando no solo a equipos, ¿verdad? Que vengan a jugar, pero a familias, ¿no? Es un evento familiar donde siempre hay este, desde, no sé, desde churritos ahí hasta, no sé, taquitos. Es como si estuvieras en una feria en México. Hay mucha comida. Una quermés, le dicen, ¿no? Una quermés, sí. Entonces, es súper chido, divertido. Hay juegos para niños, para adultos. Entonces, no solo es fútbol, ¿verdad? Si no te gusta jugar, pues no te sientas que no hay un espacio para ti, sino que hay espacio para toda la comunidad, ¿no? Vas a encontrar ahí algo que te va a gustar. Y, igual, ¿verdad? Si quieres jugar, no tienes un equipo, te invitamos a que llegas con tu traje. Llega en el día. A veces hay equipos que no se completan y ahí puedes entrar, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Abel, por compartirnos eso. Entonces, ya saben, el sábado 16 de julio, aquí en Essex, Vermont, ahí es donde vamos a estar jugando. La cita es a partir de las 10 de la mañana, entre 10 y media, que estén por ahí todos los compas. Y vamos a ir empezando, calentando motores, haciendo anuncios, sí, que estén ahí, ¿verdad? Cualquier pregunta, pues, contáctenos también. Perdón. Entonces, sí, Abel, pues, quería compartir, bueno, ya cambiando de tema, ¿verdad? Ya estamos en la parte final de nuestro programa. Pues, queríamos compartir fechas importantes, ¿verdad? Con la comunidad para que, ya saben, hacemos diferentes cosas acá, educándonos, conviviendo, creando comunidad y avanzando en los derechos. Así que en su pantalla pueden ver como unas fechas importantes empezando. Y aquí muchos me van a agradecer, tal vez, que este domingo 19 es el Día del Padre, ¿verdad? Así que para que ya lo pongan en su calendario. Y, ¿verdad? Reconocer que muchos en nuestra comunidad han venido a trabajar tan lejos porque son padres, porque quieren poner el esfuerzo para darle como todo lo necesario a sus hijes, ¿verdad? Que en nuestros países cuesta, ¿verdad? Salir adelante y como poner la comida en la mesa, educación, salud, ese tipo de cosas, ¿verdad? Anhelando eso. Así que este 19 es el Día para celebrar a los padres. Y también, en cuestión de campaña, queremos animar a la comunidad, a esos padres, ¿verdad? Que le contemos al Hannaford, ¿verdad? Que hace un año, igual, en el Día del Padre le pedimos que se uniera al programa y mira cuánto tiempo más ha pasado. Y que te tomes una foto y lo pongas ahí en los comentarios que decíamos al inicio del programa. El viernes 8 de julio, ¿verdad? Va a ser la asamblea comunitaria del condado de Addison, para los que viven en esa área. Y el sábado 9 de julio, un día después, vamos a hacer el taller de justicia de género. Un taller que hemos estado veniendo haciendo sobre este tema de justicia de género. Y ya saben, el 16 de julio el torneo. Y a finales de julio, vamos a hacer, estamos planeando una acción en el estado de Maine, donde está la sede principal de Hannaford. Entonces, ahí están las fechas, Abel, para toda la comunidad. Pues, bueno. Gracias. Sí, llegamos a la parte final de nuestro programa, Nadando contra la Corriente. Quiero agradecer a Abel, la verdad que un buen trabajo acá. Me salvaste el programa. Creo que sin ti no hubiese hecho posible. La gente se aburre de verme. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad, sí. Pero, bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y, sí, les deseamos un feliz Día del Padre a todos. Y ayúdenos a compartir el video.